Bueno, ante todo, muchas gracias al Centro Internacional Miranda por permitir o contribuir a construir un espacio de reflexión sobre la transformación universitaria. Y en este caso yo me siento un poco como en casa porque en una oportunidad estuve trabajando aquí en el Centro Internacional Miranda, entonces agradezco claramente la invitación. Yo creo que yo voy a comenzar enfatizando que voy a comenzar por el tema de lo jurídico simplemente para apuntar lo que va a ser como un problema constante al cual nosotros nos vamos a enfrentar a partir de este momento. Lo primero es que la ley de universidades vigentes establece que en su artículo 1 dice que la universidad es una comunidad espiritual y entonces cuando se hace alusión a comunidad espiritual, a una comunidad de ideas, ¿verdad? en donde profesores y estudiantes se dan la tarea de la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces ese es el artículo 1 de nuestra actual ley de universidades. Y entonces allí está, es profundamente problemático de entrada el artículo 1 por varias razones. En principio, porque las tendencias del conocimiento nos hablan exactamente de que no podemos hablar de una sola verdad, sino que debemos hablar de lo pluriversal, no de lo universal, sino de lo pluriversal. El segundo aspecto que tiene que ver con cómo se construye la idea de comunidad dentro de la propia universidad, o cómo la universidad concibe su idea de comunidad. Y la universidad concibe su idea de comunidad estableciendo que en la universidad el objetivo fundamental es la búsqueda de la verdad, pero que para ese objetivo solo participan profesores y estudiantes, ¿no? Entonces aquí estamos también ante un tema de replantear cuál es la comunidad que nosotros deseamos para pensar los objetivos normativos de la propia universidad. Cuando digo cuál es la comunidad que deseamos, entonces estamos hablando de que la universidad no está compuesta estrictamente por profesores y estudiantes, sino que hoy, exactamente hoy, por el tema de género, ya no se puede hablar solo en un sentido masculino. Este, por la comunidad no es solo la búsqueda de la verdad, porque ya sabemos que eso es dentro de las propias tendencias del conocimiento, no es así, y que la universidad está compuesta también por obreros y por empleados de la universidad. O sea, la universidad es una comunidad mucho más amplia que también están los que forman parte de la universidad de los que formaron parte de la universidad, es decir, los egresados también, ¿no? Entonces, eso en el plano jurídico nos plantea algunos desafíos que son fundamentales para nosotros pensar cuál es la idea de transformación universitaria en la que nosotros estamos propiciando, o sea, en la que nosotros deberíamos contribuir en su discusión. Y lo primero voy a, para esto voy a establecer exactamente como un primer punto, la relación entre educación y emancipación. Se supone que uno de los temas centrales, cuando apareció y aparece exactamente en el mundo griego, pero aparece también en el proyecto de la ilustración que la relación entre la luz, que es el conocimiento, y la emancipación fue una relación siempre constante para pensar que a través del conocimiento nosotros podíamos lograr la emancipación, ¿no? Entonces, esa relación entre conocimiento y emancipación, uno pudiera decir que fue hasta el, o sea, que fue uno de los objetivos centrales del proyecto de ilustración, que además fue uno de los puntales de la instalación también en América Latina y en la sociedad dependiente de lo que uno podría llamar el logo colonial moderno. Es decir, porque nosotros a partir de allí también se va construyendo un logo, una idea de conocimiento que establece también las condiciones para la sumisión desde el punto de vista colonial, pero también desde el punto de vista moderno. A partir de allí se instaló lo que vamos a llamar el logo colonial moderno. Entonces, ¿cuál sería la primera tarea que nosotros tendríamos para la transformación de la universidad? La primera tarea es una tarea de construcción y de decolonización, de descolonización. Es decir, tenemos que deconstruir, desmontar el edificio, el aparato conceptual, teórico, conceptual, teórico, epistemológico, con lo que se han construido la mayoría de las categorías con las cuales nosotros trabajamos. Y no sólo es deconstruir, no sólo es desmontar este edificio, sino también descolonizarlo. La gran tarea para nosotros es también el tema de cómo descolonizamos el conocimiento. Y allí exactamente, teniendo esa relación entre educación y emancipación, una tarea de la emancipación entonces sería deconstrucción y descolonización. El otro punto que quería referirme aquí es la cuestión entre lo que han sido las tendencias con respecto a la educación superior de los últimos 20 años. Como ustedes bien saben, el tema, y uno siempre debe recordarlo aquí, el tema de la influencia del neoliberalismo fue una influencia que se dio no sólo en el plano de la economía, no sólo como política económica, sino que fue una política cultural, una ofensiva política cultural para transformar, digamos, las regiones en espacios para el capital, ¿no? Y para eso uno de los temas centrales en educación superior fue establecer que una visión elitista de la educación superior, y esa visión elitista de la educación superior decía, bueno, no se debe invertir en educación superior para todos, porque necesariamente la educación superior, la educación es un bien que es excepcional, que no es para todos. Y para eso siempre había una visión, como ustedes bien saben, el neoliberalismo implicó, entre otras cosas, la inoculación de una idea de naturaleza humana que decía, la naturaleza humana es egoísta por naturaleza, es individualista por naturaleza y es competitivo por naturaleza. De acuerdo a esa concepción, uno de los grandes propulsores del neoliberalismo a nivel mundial, que es Friedrich von Hayek, decía, las personas tienen hasta la libertad de morirse de hambre. Entonces decía, hasta la libertad de morirse de hambre quería decir que la pobreza es un asunto individual y que los estados no debían tener ninguna responsabilidad para con la pobreza. ¿Por qué? Porque esto es un asunto estrictamente individual. Y allí se fueron inoculando distintas concepciones, modos culturales, actitudes, que fueron, en los últimos 20 años, intentaron colonizar el pensamiento no solo en Venezuela, sino en toda América Latina y a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las instituciones centrales allí? El Banco Interamericano de Desarrollo decía, debemos invertir en tales universidades, pero no en todas las universidades. Es decir, la inversión en educación superior era una inversión estrictamente selectiva, ¿no? Se debía invertir en algunos lugares y no en otros, ¿no? Como bien sabemos, el neoliberalismo no solo fue respondido desde el punto de vista del movimiento estudiantil. En la década de los 90, recuerdo yo, cuando se intentó discutir el PLESS, el Proyecto de Ley de Educación Superior, estudiantes de la Universidad Central, se desnudos, se pitaron de azul y salieron a protestar en la calle. Eso fue, tuvo un impacto importante para detener un proyecto de Ley de Educación Superior que, a todas luces, era un proyecto que coincidía completamente con la lógica del capital porque era un proyecto neoliberal, ¿no? Entonces, uno lo que ve allí en este caso de las tendencias de cómo ha gravitado el neoliberalismo en el caso de la educación superior, es que uno puede pensar que políticamente el neoliberalismo ha sido derrotado, pero la lógica neoliberal que tiene que ver con el tema de la fragmentación, con el tema de una epistemología de separación de campo, con el tema de la competitividad como aspectos medulares, sigue dentro o sigue formando parte de las agendas políticas de actores dentro de la universidad y fuera de la universidad, ¿no? Entonces, visto esto, entonces ahora quiero referirme al tema de las tendencias en el área del conocimiento. Hay dos tendencias que son completamente, como uno lo va a llamar de esta forma, que son inconmensurables, es decir, que no tienen punto de comparación y de medida, punto de encuentro, ¿no? Una es una lógica que apunta hacia la hiperespecialización, es decir, a profundizar la lógica positivista en el campo del conocimiento, de hiperespecialización, y hay una lógica que es contraria a la hiperespecialización, que es la transdisciplinariedad. Entonces, la lógica, la transdisciplinariedad, entonces es el punto entre la hiperespecialización nos lleva al detalle y la transdisciplinariedad nos lleva a ver la totalidad de un fenómeno en un momento dado. Es decir, esto en este momento uno podría decir que son lógicas que se están contraponiendo directamente en el campo del conocimiento y que se discute, obviamente, desde epistemología, que chocan, porque la universidad, en todo este caso, no es un campo de la objetividad, sino que es un campo de fuerzas, en donde distintas concepciones del conocimiento están chocando y entrecursándose entre sí, ¿no? Entonces, ante esta tendencia, creo que uno tiene que rescatar, obviamente, que las políticas públicas que han apuntado a la democratización de la universidad, a la inclusión dentro de la universidad, yo creo que eso es uno de los temas centrales a los cuales nosotros nos tendríamos que referir. cómo la universidad, en los últimos tiempos, ha tenido los índices de matrícula universitaria, una democracia, o sea, se han democratizado esferas del conocimiento que antes exactamente permanecían como una, desde una visión eliquista, desde una visión que clausuraba la universidad y que, por el contrario, que clausuraba la universidad y que era contraria a la idea de la democracia dentro de la universidad. Entonces, ante estos dobles desafíos, ante el desafío que nosotros tenemos, son desafíos en el campo del conocimiento, porque digamos que un desafío es institucional y jurídico, que es en el campo donde se va a debatir el tema de la ley, pero también hay un desafío que es en el campo del conocimiento, es decir, cómo nosotros podemos contrarrestar la lógica de la hiperespecialización a través de la transdisciplinaridad, es decir, cómo podemos discutir desde este punto. Y a partir de allí, cómo plantearnos la relación entre universidad y emancipación, porque uno de los temas centrales cuando discutimos la cuestión de la universidad, la relación entre universidad y emancipación, es que cuando estamos hablando de, entonces recuperamos esa noción, uno podría decir iluminista de universidad y emancipación, tenemos que recordar que el, digamos, el estudiante que llega a la universidad pasó por todo un sistema, entonces nosotros no podemos hablar de sólo la universidad, sino del sistema educativo como un todo, porque la emancipación se construye casi que desde que el niño y la niña ingresa al sistema, a su sistema educativo como un todo. Entonces la emancipación no se puede pensar sólo desde la universidad, sino que se debe ampliar hacia sólo el sistema educativo, ¿no? Había dicho de lo central para nosotros que es pensar que no estamos ante una visión que tiene la verdad, es decir, hoy el tema de la verdad es un tema que se ha relativizado y no podemos hablar de lo universal, sino de lo pluriversal. Y aquí, entonces, entramos en el caso de la universidad, en un punto que voy a decir que son los grandes debates sobre los horizontes de acción en los cuales nosotros nos estamos discutiendo. Nosotros estamos hablando desde el año 2005 en adelante, digo el año 2005 y desde mucho antes, en el 2001 también, porque hay foros, los foros sociales mundiales han sido espacios donde se han reunido movimientos sociales, gobiernos, actores, intelectuales, para debatir los profundos desafíos que nosotros tenemos como humanidad, es decir, los desafíos de la humanidad contrarios a la lógica del capital, ¿no? Y allí comenzó a aparecer, en el año 2005, la idea del socialismo del siglo XXI. Ya en el año 2001 la visión era negativa, digo negativa, porque era una crítica a la lógica del capital, pero a partir del 2005 se hizo positiva, en el sentido de que fue propositiva, y se planteó, el presidente planteó exactamente en el foro social mundial que se celebró aquí en Caracas, el presidente Chávez, la idea del socialismo del siglo XXI. Una idea que inmediatamente copó la escena no solo intelectual, sino política, y que comenzó a tener debates no locales, o sea, no solo en Caracas, sino que comenzó a tener debates como mucho más amplios y profundos. Y la otra idea es la que nos viene a nosotros de, tanto del suma tamaña, la idea del buen vivir, ya sea en su asección ecuatoriana o en la asección boliviana, ¿no? Entonces dice, estos son horizontes de futuro en los cuales nosotros hoy estamos discutiendo. Ahora, ¿por qué son importantes estos horizontes de futuro? Son importantes porque están planteando la profunda crisis del capital, que tiene una dimensión ecológica, con el cambio climático, con el calentamiento global, con la destrucción del hábitat y la biodiversidad. Y aquí el tema de la biodiversidad es central, porque Venezuela, entre los llanos colombianos y los llanos venezolanos, se concentra la mayor cantidad de biodiversidad en el planeta. Es decir, por eso nosotros también tenemos que recuperar conocimientos, por eso el tema aquí del diálogo de saberes es fundamental, porque tenemos que recuperar conocimientos que no posee la universidad, son conocimientos de base indígena, de base popular, que nosotros tenemos que dialogar con estos conocimientos y entonces allí este es un tema central, ¿no? Aquí simplemente recordar una cosa que para mí es central, lo estableció un antropólogo francés llamado Lévi-Strauss, cuando dijo en una oportunidad que lo que se llamaba el pensamiento salvaje, primero que no era pensamiento salvaje desde la visión, desde la codificación que hace la ciencia, pero que la mayoría de los conocimientos que nosotros tenemos en zoología, en botánica, en distintas, en estas áreas, son conocimientos que se, digamos, explotaron, se expoliaron comunidades indígenas y fueron transferidos directamente por la vida de los antropólogos, los farmacéuticos, los doctores, a la ciencia y codificados como científicos y este conocimiento se despojó de su base. Entonces, por eso el tema del diálogo de saberes aquí es central, no es un eslogan, sino que es una tarea central en la cuestión del diálogo de saberes, ¿no? Entonces, el diálogo de saberes debe estar vinculado con el socialismo del siglo XXI y con la nación del buen vivir, ¿no? Creo yo que esto nos plantea, en el caso de la teoría del Suma Camaña, la visión del Suma Camaña, del buen vivir boliviano, es que recupera también la noción de totalidad, que es una noción que está vinculada a la noción de transdisciplinaridad. Entonces, aquí nosotros podemos encontrar espacios de reflexión, de fertilización, que son fundamentales para nosotros. Vincular la idea de totalidad con la totalidad que tiene el buen vivir con la idea de transdisciplinaridad. Y la totalidad del buen vivir nos dice a nosotros que nosotros no podemos pensarnos separados de la naturaleza, sino que nosotros formamos parte de la naturaleza. Entonces, si nosotros nos pensamos separados, posiblemente la naturaleza es un objeto, como toda la ciencia moderna la concibe. La naturaleza es un objeto. Pero si es, nosotros formamos parte de ella y dialogamos y debemos respetarla, eso es un aspecto central para la lucha contra la crisis ecológica en la cual nosotros estamos viviendo. La lucha ecológica que nosotros estamos viviendo. Entonces, nosotros tenemos aquí dimensiones que son políticos, culturales, culturales porque tenemos que recuperar esos saberes, esas memorias que fueron enterradas y sedimentadas por el discurso positivista, que el discurso positivista relegó a un campo de no conocimiento. Entonces, una de las tareas de la universidad es comenzar a establecer esos diálogos. La otra tarea es que nosotros no podemos pensar ninguna forma de transformación, ninguna forma de transformación, solo en un plano legal. Todas las formas de transformación las tenemos que pensar vinculadas a los movimientos y a los movimientos antisistémicos, sobre todo los movimientos que están rompiendo con la lógica del capital, los movimientos que en cierto modo cuestionan a la lógica del capital. Por eso, uno de los temas centrales aquí sería entre democracia y movimientos sociales, como apuntaba el profesor Rafael, entre democracia y movimientos sociales, porque allí se están dando uno de los grandes desafíos que el conocimiento debe enfrentar. Y esto nos lleva al papel del propio intelectual. El intelectual no es un intelectual que va a estar desvinculado de estas cosas, sino que el intelectual tiene que estar situado exactamente dentro de estas problemáticas, que no son problemáticas locales, sino que son problemáticas globales. Entonces, los desafíos estarían en la recuperación de saberes ancestrales, de las memorias enterradas, de las memorias históricas, de la búsqueda de la solidaridad histórica que aparece como formando parte de nosotros como pueblo, en el tema de la relación entre movimientos y democracia, y movimientos y transformación, movimientos antisistémicos y transformación. La idea de que estos horizontes de futuro, el buen vivir y el socialismo del siglo XXI, tienen que ser profundamente participativos, es decir, debe formar parte de reflexiones cotidianas en el caso nuestro. Y así, para ir cerrando, el tema, obviamente, tenemos que pensar otro Estado. Este Estado burocrático, capitalista, cimentado dentro de la lógica del logo colonial moderno, no sirve para los procesos de transformación. Entonces, tenemos que cuestionar el Estado e ir en la construcción de ese otro Estado, de ese otro Estado posible. Y por último, es que, obviamente, estas elecciones están en un plano ético-político. Nosotros estamos hablando de transformaciones que están en el plano ético-político. Y por eso, uno debe celebrar exactamente, en este caso, encuentros de este tipo, porque nos colocan a nosotros de que las ideas no son ideas que están aisladas, sino que tienen materialidad, y la materialidad tiene que ver exactamente con la transformación del Estado de cosas en el cual nosotros nos encontramos. Gracias.